Música Durante nuestra visita con el equipo de ABC Rural al distrito de Nueva Esperanza conocimos al licenciado Walter Alfonso, quien se desempeña como gerente de una de las sucursales del Banco Nacional de Fomento en dicha ciudad. Sin embargo, ¿qué tiene de especial la conversación que hemos tenido con el licenciado? Es que el mismo ha decidido emprender un proyecto muy interesante y que tiene que ver con la producción hortícola. Música Estamos en la ciudad de Nueva Esperanza, este es el barrio San Antonio y como verán, esta es mi plantación de tomate y locote. Bueno, la idea nació, lógicamente, partiendo de la base de un estudio de mercado, considerando que la extensión de tierra que tengo no es suficiente para otro tipo de rubro y el mercado que yo elegí es acá en Nueva Esperanza, Tatuete y también otras zonas que ya tienen muy buena aceptación de mi producto. Música Bueno, al principio trabajaba conmigo un ingeniero de manera directa para llevar todo el proceso de preparación de tierra, inclusive el plantillo de la semilla y el trasplante de la semilla. Hoy en día trabaja conmigo ya de manera indirecta como para darme algún tipo de asesoramiento de acuerdo a la etapa que vamos pasando. La variedad de tomate es de la variedad sahariana y tenemos de la variedad Nathalie, de lo que es locote. Y nuestra proyección de producción es de 8 kilos por cada planta de tomate y 5 a 6 kilos para locote. Yo considero que sacando un promedio de 3 kilos por planta, el costo de producción que yo tuve ya voy a estar solventando. El licenciado Alfonso destacó que cuenta con 4 personales y en lo referente a la inversión en instalaciones e infraestructura, cree que en dos cosechas ya estaría cubriendo sus costos de construcción. Hemos atravesado muchísimas adversidades en cuanto a todo tipo de dificultades que se presentan, tanto climático como la parte de insectos y compañía. Bueno, tuvimos una helada bastante fuerte, hay que ser sincero, 3 noches hemos pasado en vela para poder enfrentar esa realidad y como verás no tuvimos un impacto en cuanto a helada, pero sí se han presentado muchas dificultades en cuanto a plagas y otro tipo de situaciones que por suerte estamos sorteando. Bueno, yo siempre le digo a la gente que no tengan miedo, muchas veces cuando queremos emprender algo pensamos mucho para hacer, de hecho es que el riesgo siempre es muy grande, pero no hay que tener miedo de fracasar, porque si pensamos que vamos a fracasar no podemos llegar al éxito porque tenemos un temor, por eso las personas que se animen y como yo siempre digo, fuerza y adelante porque se puede. ¡Gracias!